El paisaje naturalista otrantino es Punta Palachía, con su faro del siglo XIX. Es el punto más angosto del canal de Otranto, un encuentro pintoresco entre el Adriático y el Iónico. Puede llegar desde la costa que desde Porto Vadisco conduce a Otranto, por un largo sendero que desciende hasta el punto más bajo del alto acantilado dominado por el majestuoso y blanco faro. Construido en el siglo XIX, el faro de Punta Palachía es uno de los 161 faros de Italia y también uno de los cinco luces del mar Mediterráneo reconocida y protegida como un sitio de interés comunitario. Capo de Otranto, como se indica en los mapas náuticos, es el punto más oriental de Italia, así como el cruce de los dos mares, que han sido escenario de innumerables historias y leyendas. Un rincón de paraíso completamente inmerso en el bosque mediterráneo que domina el paisaje a su alrededor, suavizando la nitidez del alto acantilado y dando un toque de armonía cromática poética con el mar azul. Un aliada de R siglo XIX, el volante del 사��án en el bosque mediterráneo que domine eliros de ISVIC, y sollen lo transp centered en el bosque mediterráneo también, automátilado muy un castullo en el guardia. the ㅎㅎ el pollado fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.